Un saludo Un saludo Un saludo No tengo que decir que me entiendes Viver a tu cuerpo conmigo Sé que te vas a dar un cienciano Ven aquí a ti dame No te quieres conmigo Yo quiero contigo como la voz Listo No te vas Y no te vas conmigo No te vas conmigo Tú me bailas y yo me vuelo Con tu ropa por favor Y no te necesito como la voz Duy Straßen Si tú me bailas así yo me veo de amor Tú no pares Y el grito de los fios enteros Y las frutas de las cartas del niño Sin palabras, para las palabras Y el niñito Y el embarazo de los humanos Y el amor de los humanos No te quiero algo más Por eso me sé Que el amor de los humanos Con este malota Y el marcito de verano Por eso no sé Que bienvenido si te quiero Y tengas un golpe Conozco a mi急 Vas a dar la cerveza Así que la cura, píterlo Que tú quieres conmigo, yo quiero Ustedes saben que ni tú me quedas Te lo digo por ti, por demás Tú me bailas, así yo me muero, amor Tú no pades por más Yo también te quedas en el preciado Tú me bailas, así yo me muero, amor Tú no pades por más Y con las formas, y con las formas Seguimos, seguimos así Acordame